Un camión de leche, ahí viene, lleva 4 kilolitros, 5 octolitros, 3 decalitros, 2 litros. Y me bebo, tengo muchas sedes de día, 2 kilolitros, 6 hectolitros, 8 decalitros, 1 litro. ¿Cuánto me queda? En decalitros, por ejemplo. ¿Cómo hago ese problema? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos decalitros sería esto? ¿Cómo? ¿Cuántos decalitros es esto? Pero, pero dilo fuerte, Sergio. No, más. Todo esto. Todo. No, todo, todo. Muy bien. ¿Y me bebo? No, todo esto. ¿Eh? No, todavía. No, todavía. No, todavía. ¿Qué? Hay... yo lo voy a imaginar que soy un extraterrestre y vengo aquí a tu fío humano para comérmelo ¿es especie de ataúd? ¿habéis copiado esto o no? ¿cuántos litros puede tener un ataúd para meter una persona? ¿un ataúd no? 2000 litros tiene de sobra voy a poner 2530 litros y me llevo 123 alumnos de vuestro instituto ¿cuántos litros me llevo? por ejemplo ¿en cuánto? en kilolitros ¿qué hago? ¿qué hacéis? ¿lo pasáis primero kilolitros? write down what I'm doing please ¿qué? ¿lo pago primero kilolitros? ¿cuántos kilolitros son estos? ¿tenéis esta operación hecha? puesta, escrita que vamos a hacer una carrera a ver quién termina antes obviamente ¿cuándo me digáis? no empezó antes que yo ¿ya? no me digáis ya hola hola Se copia por... Así le irá la vida. No tengo ningún problema. Yo me reiré desde mi... Desde mi casa. Yo me reiré desde mi casa.